Bien mis amigos de Cero Estrés, Magnis Rodríguez desde New York, hoy estamos en Flat Call Communication 1954 de Giron, porque quisimos conversar con su propietario, el señor Pavel López, un próspero empresario dominicano que se ha dedicado a la industria del taxi, y es importante que usted conozca más acerca del boro taxi. Pavel, bienvenido a Cero Estrés desde New York con Magnis Rodríguez. Muchas gracias Manny, y buenas noches a todos los televidentes. Háblame acerca de la incidencia que han tenido los taxis verdes, los boro taxi en Nueva York. Los boro taxi han venido a solucionar un gran problema en la ciudad, de la necesidad de tener acceso a vehículos con sistema de tarjeta de crédito, y que estén legalmente recogiendo pasajeros en las calles, no solo por llamadas. Anteriormente veía que muchos taxistas se sentían incómodos cuando iban a entrar los boro taxi, pero ya veo que es una realidad. No, sí, claro, eso ya es una realidad, es ley, y cada día vemos más taxis verdes en la calle. Flanco Communication ha jugado un papel principal, primordial, en lo que es el boro taxi. Esta nueva era, esta transformación que han tenido los taxistas, ¿de qué manera lograste insertarte directamente en ese mundo? Bueno, estuvimos en el proceso desde los inicios, cuando estábamos empujando la ley, porque entendíamos que era un beneficio para la comunidad y para los compañeros taxistas, y fuimos los primeros en ser certificados por la ciudad para el equipamiento de los vehículos. Como vemos en pantalla, perdón, Pavel, ahí vemos todas las licencias que tiene Flanco Communication, que creo, hace mucho tiempo por aquí, que todavía te mantienes como el número uno en estar al día, en cuanto a ti al sí se refiere. Por supuesto, no, tenemos más licencias ahora todavía. Sí, claro, hemos tenido la oportunidad de prepararnos bien para poder brindar un servicio de calidad número uno, como siempre. Flanco Communication, ¿qué te ofrece? Atención taxista, usted que nos ve, ¿qué ofrece Flanco Communication? Bueno, si se refiere a taxi ofrecemos todo, desde pintarle su vehículo, equiparlo con cámaras radio, con luces de emergencia, la luz de techo, el taxímetro, ponerle vinil, ponerle un GPS tracker, absolutamente todo lo que requiere un vehículo de la ciudad de Nueva York de taxi, nosotros podemos ofrecerle el servicio. ¿Cuándo anda ya el taxista con el borro taxi? O sea, no solamente es pintado de verde y con los emblemas, ¿cuándo anda ya totalmente legal por la línea? Bueno, una vez que se equipe, obviamente tiene que pasar por la agencia reguladora, que es TLC, para ser certificado, ese es el paso final. Muy bien, Pavel, entonces me gustaría que me hablaras acerca de dónde estamos ubicados, cómo la gente llega aquí a Flanco Communication, porque yo sé que hay mucha gente que en este momento tiene su permiso y ya está haciendo los trámites correspondientes para que vengan aquí y se empapen de todo lo que le ofrece Flanco Communication. Muy sencillo, estamos ubicados en el 1954 de Giron Avenue, casi esquina East Trimont, y aquí pueden también hacer sus contratos, esos choferes que todavía no han firmado contrato con los proveedores del servicio, eso está también dentro de las cosas que podemos ofrecerle. Si necesita llamarnos para hacer cualquier pregunta, puede contactarnos al 718-733-1220. ¿Es cierto que también le dan oportunidad a los taxistas de poner promociones arriba, encima de la capota del carro? Es cierto, eso es parte del contrato que algunas de las compañías ofrecen, y por supuesto nosotros estamos certificados para hacer las instalaciones de esos equipos. ¿Qué beneficios le ofrecen? Bueno, ciertamente después de cierto uso del equipo, le pagan una renta por tener ese equipo instalado en su carro. ¿Le recomendarías tú a los choferes que en este momento nos ven que se incorporen a lo que es el boro tax? Por supuesto, claro, cada chofer que evalúe su condición y si entiende que tiene sentido, lo invitamos a que lo evalúe y estamos para servirle si necesita nuestro servicio. Ya por último, Pavel, ¿cuándo viene la segunda camada de boro taxis? ¿Cuándo se incorporan a lo que es el mercado laboral en Nueva York? Una muy buena pregunta. Mucha gente dice que no viene, pero contamos que a partir del 16 de junio, a mediados de junio, tendremos los nuevos boro taxis que vienen, el segundo round, que serían los próximos 6.000. Pavel. Y si usted no se ha incorporado, Pavel, ya para culminar, ¿cómo se incorpora? Que me interesa que esos hermanos taxistas que están ahí se incorporen y también pasen a ser parte de esta nueva era del mundo del taxi. Bueno, hay mucha información con relación a cómo aplicar para la licencia. Le invito a los choferes, pueden visitar la página de Taxis en Limusinas o nytaxicámaras.com, donde pueden también encontrar información acerca de cómo aplicar para su licencia. Bueno, gracias, mi hermano Pavel. Desde aquí, desde Flat Code Communication, un ejemplo empresarial dominicano que usted debe apoyar. 19.54 para que usted también esté al día en todo lo que es radio comunicación. Flat Code Communication. Yo soy Manny Rodríguez, tú el mundazo para atrás y siga con cero.